hola qué tal qué tal cómo están bienvenidos a una edición más de sonido vintage y este día les traigo una producción del señor p lion espero sea del agrado de todos ustedes aquí tenemos la portada del vinilo el tema es happy children un tema por allá de 1984 en una producción del señor p lion y déjenme decirles algunos detalles del señor p lion él toma su nombre de las tres primeras pes de su nombre y sus apellidos él se llama prieto paolo palanti así es de que toma las tres pay por eso es el p o el p punto y lion es porque el escudo de su familia o el símbolo de su familia es un león de aquí es donde toma el la p para su nombre artístico y el lion de él pues el símbolo de su familia o el escudo como ustedes le quieran llamar es de ahí donde él toma el nombre así es señores él nace en italia un 29 de junio de 1959 y realmente este tema es impresionante yo desde que lo escuché la primera vez me me gustó bastante y creo que no soy el único probablemente a todos aquellos seguidores del concepto italo disco no me dejarán mentir que pues es un tema excepcional del señor p lion y este día te lo voy a traer aquí para que lo escuches allá en casita el tema happy children del señor p lion éxito 1984 vamos a escucharlo y 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!